Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Quería presentarme, mi nombre es Juan Pablo Escobar Henao. Actualmente mi identidad legal es Juan Sebastián Marroquín Santos. Soy arquitecto, diseñador industrial, escritor, conferencista, padre de familia, un hombre que cree en la paz y en la recuperación de los valores humanos perdidos en la guerra contra las drogas. Quería aprovechar este espacio para comentarles mis experiencias de vida, para discutir acerca de un tema que es de interés de millones de personas alrededor del mundo, como por ejemplo las narcoseries que están basándose en la historia de mi padre para contarles tristemente a ustedes historias que no son reales. En el año de 2016 pude ver cómo Netflix publicaba la segunda temporada de Narcos y sobre ellas que vamos a hablar, sobre las consecuencias y los mensajes que recibo de diferentes países del mundo con este mensaje, el mensaje de ayúdame a ser narco, algo que es preocupante. Y quería compartirles unos fragmentos del libro Pablo Escobar Infraganti, lo que mi padre nunca me contó, de Editorial Planeta, donde dedico un capítulo y hago una reflexión que voy a leer a continuación. Y dice así, El impacto de las producciones relacionadas con mi padre es de tal dimensión que empecé a recibir mensajes de jóvenes de algunos países del continente africano, como por ejemplo Kenia y Marruecos, o de otras latitudes como Filipinas, Rusia, Turquía, Afganistán, Irán y Palestina, pero también de países de América Latina como México, Guatemala, Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, en los que esencialmente me decían, Ayúdame a ser narco, porque vi la serie. Por supuesto que a todos les aconsejé lo contrario, y les dije que yo no vendía entradas a ese mundo oscuro. Me preocupé porque esos jóvenes juraban saber más sobre mi propia historia, basándose exclusivamente en estas narcoseries. Y sus conclusiones, por supuesto, que eran erradas, porque allí se glorifica la actividad criminal de mi padre, y se muestran historias que no son ciertas, como por ejemplo aquellas que muestran a don Pablo Escobar escondiéndose en mansiones, cuando nunca antes se había hecho de esa manera. Mi padre nunca se podía esconder en lugares lujosos, porque la policía era de los primeros lugares a los que llegaba. En un momento tuve la oportunidad de escribir en mi página de Facebook, lo que yo consideré los 28 más grandes errores de la serie de narcos, en su segunda temporada, y en el libro Pablo Escobar Infraganti escribí lo siguiente, en nombre de mi país y en honor a la verdad real de los hechos acontecidos entre las décadas de los ochentas y los noventas, es que me veo en la obligación de exponer los gravísimos errores de una serie que se autoproclama, como verás, cuando dista muchísimo de serlo, insultando así la historia de toda una nación y de muchísimas víctimas y familias, así como la nuestra.